El que roba por ti las estrellas El que rosa tu mano al descuido en el elevador El que besa al abrir las ventanas El que empieza a escalar la montaña Si llegar a la cima es alcanzar tu alma Ese soy yo Él es mío, tu amante secreto, tu sombra y tu sol El que nunca dirá una palabra El que siempre se sueña en su almohada El mismo al que jamás le has dado nada Ese soy yo Una rosa que llega a tus manos pidiendo perdón Te quiero que rompe la calma El que ya se ha pensado en quien llama Al mismo al que jamás le has dado nada Soy El que lleva carteles para demostrarte su amor El que roba por ti las estrellas El que deja pintado en tu puerta un corazón Ese soy yo Ese soy yo El espía, tu amante secreto, tu sombra y tu sol El que nunca dirá una palabra El que siempre se sueña en su almohada El que siempre se sueña en su almohada El mismo al que jamás le has dado nada Ese soy yo Ese soy yo Soy tu amante secreto, tu sombra y tu sombra y tu sol Soy tu amante secreto, tu sombra y tu sol Ese soy yo, tu amante secreto, tu sombra y tu sol Soy el que lleva carteles para demostrarte su amor Música Tómate tu sombra y tu sol Soy Quien te regala una estrella Tómate tu sombra y tu sol El que te sueña en su almohada Tómate tu sombra y tu sol Y quien te da cariñitos sabrosos Tómate tu sombra y tu sol A quien nunca te adorara Música Ese soy yo Una rosa que llega a tus manos pidiendo perdón Un te quiero que rompe la calma El que te hace pensar en quien llama El mismo al que jamás le has dado nada Te has dado nada Te has dado nada Te has dado nada A la cual ya me dejamos Vielleicht Ahí me dejamos ya A la cual te has dado nada